Es un centro de investigación y divulgación de la abogacía en línea con los grandes centros que existen en Harvard y Georgetown, que pretende ser un think tank que lo que haga es investigar, analizar los retos, desafíos, oportunidades de la abogacía de los negocios para que los despachos españoles estén al día y conozcan las mejores prácticas internacionales en la materia. El Centro de Abogacía LOAJET tiene tres grandes líneas de actividad, investigación, debate y divulgación. La línea de investigación la va a liderar la profesora María José Esteban. La investigación del centro está basada en la creación y difusión de conocimiento en torno al ecosistema legal que tenga un impacto decisivo en la abogacía. Fundamentalmente nos vamos a focalizar en tres pilares. El primer pilar son los impulsores de cambio del ecosistema legal, modelos de negocio innovadores y la gestión de estos modelos de negocio. Y el tercero, la sostenibilidad en la abogacía siguiendo criterios ESG. La tercera línea de actividad del centro es la de divulgación, donde los profesores Mora y McLaren y Maricruz Taboada van a colaborar escribiendo diversos artículos sobre tendencias en la profesión de la abogacía y la memoria anual del centro. El centro cuenta con el patrocinio de ocho grandes despachos de abogados españoles, CMS Albiñana, Cuatrecasas, Garrigues, Gómez Acebo y Pombo, Pérez Yorca, Roca Yungent, Sagardoy y Uriah Menéndez. Estamos muy orgullosos y satisfechos de contar con el apoyo de estos ocho grandes despachos y muy agradecidos por su colaboración, que esperamos que sea muy fructífera también para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!